Hola negra, la semana pasada me ganaron con trampa, ya vieron, hoy, aquí, este domingo en la Arena México demostraron que luchando bien no nos pueden ganar. Nada más no pueden, no pueden, ¿por qué? Porque nosotros somos los actuales monarcas, los campeones nacionales de tríos. Así es que esperamos a todas las tercias que se quieran formar, estamos para servirles señores. Eso sí, gánennos bien y ganen arriba del ring para que se merezcan una oportunidad por nuestros campeonatos nacionales. No tenemos miedo a nada ni a nadie, depredadores, ola negra, los que sean, estamos para servirles los actuales campeones nacionales de tercias, los atrapasueños.